La pasta fresca utilizamos media libra de harina tamizada, también dos huevos o cuatro yemas de huevo, una cucharadita de agua templada, esta es opcional, y dos litros de agua. También vamos a utilizar un poco para el relleno que va a ser queso ricota, cuatro tazas de espinaca, media taza de vino, vamos a utilizar una media taza de mayonesa gelmas, media taza de cilantro, claro que sí, y sal y pimienta, y agua para cocinar esta pasta. Como comenzamos, la vamos a hacer acá, pues muy, muy fácil, en esta cocina viajera del día de hoy. Y la música también que nos pone producción, creo que nos va a dar mucho apetito. Claro que sí, claro que sí. Y es bonito, es bonito cuando uno tiene raíces de dónde contar historia, nosotros tenemos una buena historia ahí con la familia, y ha estado un bien. Entonces, ¿ahora dónde vamos? Vamos a ver, cocina viajera. Vénganse para acá entonces, mi gente linda. ¿Cómo hacemos pasta fresca? Muy fácil. La pasta fresca solo lleva tres ingredientes, normalmente solo lleva dos. Hay recetas que dicen que llevan sal, otras recetas pues no llevan sal. Yo por lo que he investigado y he ido buscando ahí, es una receta que normalmente se hace sin sal. Aquí utilizamos harina tamizada para que tenga, para que esté suave, y vamos a agregar, acá solo voy a agregar un huevo, solo tengo media taza de harina, y vamos a empezar a mezclar. ¿Qué buscamos? Buscamos una masa semielástica, bastante firme. Vamos a hacer esto por acá. Esto ustedes lo pueden hacer muy fácil en casa, la pueden guardar también para usarla luego. Es una pasta bastante fácil de hacer. Vamos a ir buscando por acá. La única diferencia es que a esto, a veces, a veces, solamente a veces, le agregamos un poco de agua. Esto depende del clima en donde lo estemos haciendo. Acá hay un poco de humedad el día de hoy, por las lluvias que han habido en estos días. Entonces, yo pienso que no va a utilizar agua. Yo cuando lo hago allá por mis tierras, en Chiquimula, normalmente le pongo una cucharadita, pero es una mísera de agua la que utilizamos para hacer. Acá hay que tener solo paciencia. O sea que sí es cierto que depende del clima también. Todas las panaderías, panadería, paselería, depende de la cantidad de humedad. Así se utiliza el agua, porque no siempre vamos a tener la humedad en todos lados. Y influye muchísimo, muchísimo en las masas. Por lo que la gente a veces piensa que hacer pan es fácil, pero ser panadero es un arte. En Francia se llaman los chefs partissiers, que son los panaderos o pasteleros, porque es un poco complicado el asunto de las masas. Miren, esta va a estar bastante bien ya. Voy a agregar solamente un poquito de agua. Y hablar de Italia es hablar, bueno, de pan. A diario pan, la pizza, la pasta. Yo quiero saludar también de manera muy especial a mi amiga Sabri, Sabrina Zini, y a Mateo, su hijo. Nuestros hijos estudiaron juntos. Ellos son nacidos en Italia y se vinieron a vivir a Guatemala. Y bueno, todo lo típico de Italia, nos hablaba los manteles de cuadritos, siempre son típicos también de los restaurantes italianos, los girasoles. Nosotros hoy tenemos, estas son hojitas de olivo, del árbol del olivo. Y bueno, ¿qué más, chef? Aparte de la pasta, el pan, también mucha hortaliza, ¿no? El tomate. Sí, mucha hortaliza. Y también el consumo de las carnes en el asunto, tanto como el cerdo o las ovejas y las cabras, que se ha consumido mucho. Tal vez no es un país tanto ganadero, pero sí es un país que siempre ha hecho, pues, de sus cabras. Por eso, el queso mozzarella no es un queso que viene directamente de la leche de la vaca, sino que es un queso que se hace de la leche de la cabra, que es espectacular. Bien, esta pasita llevada. En 20 regiones, fíjate, depende del clima, lo que tú decías hace un momento. Si hay frío, pues, las recetas van cambiando. Y si hay calor, pues, hay recetas también más frescas con presencia de muchas hortalizas. Nos vamos a la pausa, chef. ¿Tú te quedas? Vamos, y me quedo por acá haciendo mi terminado de masita. Vamos y regresamos. Ya venimos. Dice el refrán al pan, pan y al vino, vino. Miren, qué bonito hicimos un panito hoy, ahorita en la mañana, antes de empezar el programa. Uy, qué bien. Salió muy rico. Lo pusimos también como un símbolo representativo de Italia, este pan elaborado bien fácil. ¿Y sabes qué? Solo le puse margarina mirasol, harina, levadura y le puse agua. Este no le puse huevo, no. Estuvo muy bien, ¿verdad? Bueno, lo vamos a poner aquí porque hoy estamos en Cocina Viajera. Hablando de Italia y Chef Mario está preparando una maravillosa pasta fresca. Así que vamos contigo, Mario. Muy bien, yo acá tengo ya mi pasta lista. ¿Qué hago ahora? Déjenme poner esto por acá, ordenadito. Va a tener espacio para empezar a amasar esta bonita pasta que tengo por acá. Ya lista yo. Bueno, normalmente utilizamos un rodillo mecánico para estirar pasta, pero como dicen por ahí, fare a la vieja unzanza. Entonces, vamos a irnos a la vieja unzanza a estirar esta deliciosa masa. Miren, está muy, muy bonita ya. Entonces, vamos a empezar a mover aquí. Fíjate que me dice, mi amiga Sabri, que el rodillo es también símbolo tradicional es por esto, ¿no? Mucha harina. Por la panadería, la pastalería. La panadería, sí. Entonces, esta masa está lista. ¿Qué hacemos ahora? Al final no le pusiste agua, ¿no? No, le puse una cucharadita, fue una así. Un poquito. Solo para poder unir la pasta. Esta no la dejamos en reposo, ¿por qué? Porque no tiene laudante, solo es huevo y harina, nada más. Esta es la diferencia con la pasta tradicional que compramos nosotros. La pasta lleva 15 minutos. Esta, 5 minutos, 8 minutos, depende de que estemos cocinando, o sea, vamos a hacer espaguetes, digamos, depende de lo que hagamos, va a ser esto. Déjenme por acá, miren, ya tengo agua caliente. Déjenme ponerle calor a esta para hacer un rellenito por acá. Acá tengo la harinita. Ya te la doy. ¿Tienes ahí? Acá está. Eso, gracias. Entonces, ¿qué hacemos para acá? Vamos a hacer dos hojas, voy a hacer nada más. Más harina. Aquí hay un reclam famoso en el programa, de más harina. De más harina. Aquí está la harina. Miren, pongo aquí dos bolas idénticas. Vamos a poner harinita. Perfecto. Y vamos a empezar a estirar esta masa. ¿Qué buscamos? Pues vamos a hacer dos rectángulos, aproximadamente del moj grosor, para hacer esta pasta fresca. ¿Chef, y quiénes usan maquinita para pasta? Yo tengo una máquina para pasta, pero se me olvidó. La dejé por ahí, para que ahí esté y no la traje. Pero normalmente en... ¿Chef viene entrando de Nicaragua? ¿Dónde estuviste? ¿Honduras? Pasamos por Honduras, en Salvador, anduve en Nicaragua. Muy bonita experiencia. Cuéntanos. La pasamos súper bien ahí, pues viajando y conociendo un poco a la gente, un poquito cultura, arte. Aquí es lindo Centroamérica, ¿no? Yo admiro mucho Centroamérica. Es lindo. A mí me encanta viajar por Centroamérica. Ahorita me voy a ir en diciembre, si Dios permite, a hacer un viaje culinario por Centroamérica. Me voy a ir hasta Panamá. Quiero irme en carretera. Se va por tierra. De aquí hasta Panamá, un mes de viajes, para buscar recetas nuevas y cosas nuevas para traerles a ustedes. Miren, ya tengo esta lista. Y bueno, son muchas las teorías sobre el origen de la pasta. Hablamos un poquito de eso, Chef Mari. Claro que sí. Miran, dicen que Marco Polo fue el que trajo la pasta originalmente en el siglo XXIII, si no estoy mal, pero... ¿Y a dónde se fue Marco Polo? ¿De dónde la trajo? Supuestamente la trajo de Asia, pero hay otra bibliografía que dice que en mil... ¿Qué es? Mil cuatrocientos, mil doscientos y algo, por ahí, realmente la pasta ya existía en Italia. Entonces, realmente son pastas diferentes. Tú ves la pasta italiana, la pasta asiática, son muy, muy diferentes la forma de prepararlas. Y entonces, pero la pasta en Italia es algo genial. En mil doscientos setenta y uno es el dato del año donde aparece, pues ya le... ¡Qué viajero Marco Polo! ¿Cómo influyó, ¿no? Sus viajes para ese... es increíble, pero en Holanda son los mejores chocolates, pero realmente hay uno que produce en cacao, lo producimos nosotros. Vino de América. Fue algo que salió de acá de Centroamérica. Bueno, miren, ya tengo por acá. Déjenme cuadrar. ¿Qué tan delgada la tengo que dejar? No muy delgada, permiso, permiso, permiso. Déjenme por acá, el rodillo para cortar. Bueno, miren, aquí tengo que calentar esto, voy a cortarlo, voy a dejarla por acá. Un poco de vino. Un poco de vino y voy a poner por acá mi espinaca fresca, solo para que se vaya a reducir. Cuando vengan, yo ya tengo cortado esto, solo para poner relleno y van a ver qué fácil es. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, vengan para acá, vamos a empezar a rellenar esto. Miren, ya tengo mis dos hojas listas. Claro, ustedes en su casa van a hacer, pues, una bien, bien larga y bien grande para poder cortarla. ¿Qué hacemos? Voy a poner por acá un poquito de pasta, de perdón, de queso ricota. Cada uno. Esto lo pueden rellenar ustedes con quesos, con jamón, con lo que ustedes desean. Esto es muy tradicional, queso ricota. ¿Y sabes qué otra cosa es típico hablando de la gastronomía italiana? Los helados. Tienen unos helados tan sabrosos, de todos los sabores. Es famosa Italia por sus deliciosos helados, sobre todo, uy, el de chocolate. ¿Qué chocolate más bueno? Que, por cierto, Chef Mario nos decía que el chocolate, pues, sí surgió. Y precisamente, hay una teoría que dice que surgió en Guatemala, en conventos religiosos en Guatemala, puede ser. La lasaña, la boloñesa, que es típica de Boloña. Bueno, los helados en el verano, por supuesto. Hay muchas especialidades de pasta, como la que estás haciendo tú. ¿Tú qué estás haciendo? Ravioli. También está tortellini. Está ravioli, tortellini. Boloña, la cabeza departamental. Mira este dato curioso, la pizza nació en Nápoles, abajo del volcán de Vesubio. Por lo que se llama la famosa pizza napolitana. En el verano se llenan las campiñas, me dice por aquí. Bueno, ella me mandó un WhatsApp, es un amor de gente, así que muchos besitos para Sabri y para Mateo también, su hijo. Bueno, y los quesos también. Aquí ya tengo también listo esto. Queda muy fácil. Ahora solo voy a mezclar un huevito, rapidito. Este no es para barnizar, es simplemente voy a pegar acá la pasta, porque si no, luego, luego en el agua se despega. No queremos eso. Por acá un poco y lo voy a hacer aquí las líneas también. ¿Cómo cortamos esta pasta? Muy fácil, la ponemos una encima de otra y la vamos a cortar. Eso está listo. Ahora sí. Vamos por acá. Pongo acá esto, una encima de la otra. Sí, con el cuchillo. voy a marcar. Creo que se ve aquí bien, bien sellado. ¿Qué hacemos ahora? La vamos a cortar, miren. Cortamos acá los ravioles. y miren, están totalmente listos. Si lo quieren con formita, muy fácil, pues agarran las orillas y las vamos a marcar. Vamos a marcarlos todos rapidito y esto va a ayudar también a que sellen. ¿Qué me queda? Solo me queda ponerlos al agua. ¿Cómo voy a hacer la salsa? Voy a hacer una salsa con con mayonesa, gel, más un poquito de vino a cocinar y ahí lo voy a saltar con un poquito de ajo. Nada más. Entonces, me quedo haciendo esto. Vamos a ir repasando rapidito y luego, pues ya van a ver al final cómo quedan de lindos estos ravioles que trajimos para ustedes el día de hoy. Pasta fresca, muy fácil de hacer. Colocamos la masa, pero colocamos en la mesa la harina y hacemos un volcán. Agregamos los huevos y mezclamos muy bien hasta obtener una masa uniforme. Estiramos la pasta dejándola aproximadamente de un milímetro de grosor. Agregamos un poco de relleno dejando 5 centímetros de separación entre uno y otro. Cortamos cuadritos formando ravioles y ponemos a hervir al agua. Y para el relleno en una sartén colocamos el vino, lo sacamos, escurrimos y mezclamos con el queso ricota. Pizca de sal y pimienta colocamos sobre los cuadritos de pasta. Y para la salsa en una sartén a fuego ponemos mayonesa gelmas, ponemos vino, culantro, mezclamos bien, dejamos cocinar a fuego medio durante 2 minutos. Sabemos los ravioles bañados en la salsa de cilantro picado. Muy bien, ¿qué me queda acá? Miren, rapidito, acá están mis pastas. Pongo un poquito de sal al agua y le vamos a poner, ¿con qué? Acompáñame esto, con un panito, esto va a quedar espectacular. Vengan para acá, miren, fácil, agregamos al agua hirviendo, ¿sí por favor? El agua tenía que estar hirviendo y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!